ok ok este es el vídeo número 246 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior estábamos cargando datos en este formulario esto no se debe llamar registrar usuarios sino datos o podríamos quitar esta sección a ver por aquí está el código esta sección que dice registrar usuarios a este modal header esto porque está en un modal que gracioso a ver y listo ok podemos cambiar nombres apellidos teléfono el email no se puede cambiar el rol tampoco sencillamente este checkbox es para indicar qué esa persona es un propietario listo entonces debe ser de sólo lectura bien entonces habíamos visto en en un ejemplo a ver por aquí para que el tic se vea de esta manera voy a recargar la página acá se muestra sencillamente como el tic estándar de html como lo podemos cambiar regresemos a ese código bueno esto ya lo incluimos en html aquí se está utilizando la versión 3.2.0 ok este es el label ok este clip icon estos son los colores esto indica que está activo el tic el tic debe ser este código este spam inclusive le podríamos preguntar a chat gpt como logramos activar esta esta funcionalidad refrescaré aquí chat gpt ya he realizado otras consultas como hacer que se muestre el contenido de este spam habla de clic icon entonces en si esta vendría a ser como una librería y este es el icono a mostrar perfecto ya sé qué es lo que pasa dice que por lo que necesitas incluir bootstrap 3 en tu proyecto hay manera hay manera de lograr lo mismo pero con bootstrap 4 esperemos que finalice ahí la ejecución ok vale incluir font awesome si estás utilizando la versión más reciente de bootstrap los iconos Glyph icon no están incluidos en su lugar puedes utilizar otras bibliotecas de iconos como font awesome ok entonces sería fast fact check ok entonces sigue siendo un spam vayamos aquí al código solamente la clase copia las dos clases refresquemos el navegador a ver si con eso es suficiente ok listo entonces como le quitamos el checkbox de ahí como lo deshabilitamos tan 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 voy a preguntarle a chatgpp como quitar el checkbox como quitar la casilla de un checkbox esperemos la respuesta para quitar la casilla de un checkbox en html puedes utilizar css ocultar el checkbox original estilo del contenedor del checkbox a ver si con esto es suficiente regresamos al código regresamos al código en esta sección de style agreguemos la clase puede ser custom checkbox está bien así entonces aquí le indicamos class y pasamos custom checkbox como valor para ese class refrescamos aún aparece no tiene ningún efecto custom checkbox esto no funciona estilo del elemento personalizado del checkbox hace el checkbox invisible position ocultar el checkbox pero no tiene efecto que nos haría falta será que pegue bien el código de la clase custom type checkbox position absolute opacity p lo otro que podríamos hacer es no utilizar este campo a ver que pasa si lo dejamos así voy a refrescar ok y esto estará activo según el estado del usuario si es administrador o no ok entonces a ver a ver regresemos aquí el código ok este es success coloquemosle un warning de forma dinámica de aquí lo podemos lograr e indicamos como tenemos current user entonces si current user punto es propietario entonces entonces dejamos success en caso contrario dejamos warn por ejemplo o podría ser eh danger es el otro color dejamos por ahora warning un refrescamos la página a ver queda como success que pasa si en la base de datos le decimos que no es propietario o sea dejamos cero para ese campo escribimos los cambios refrescamos la vista queda amarillo y tendríamos que cambiar el check por otro por otro icono listo entonces a ver otra vez en el código hacemos aquí lo siguiente copiar esto lo pego aquí entonces es check si es administrador en caso contrario voy a hacer lo siguiente por aquí está abierta la página de font auson parece que no busquemos entre los iconos solamente a ver los que son gratuitos busquemos una equis entre todo esto cancel puede ser este xmark 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 fa listo refrescamos aquí no aparece no está activo ese icono fácil estas son otras opciones regular solid nosotros estamos utilizando la versión que empieza con fase voy a colocar aquí cancel de pronto sirva no cuál podría ser es que según la versión de font awesome que se esté utilizando esta es de la versión gratuita por aquí no hay forma de cambiar la versión de por ejemplo así ahí cambié la versión 5.15.4 entonces entonces vamos a utilizar este FAT FAT BAN ahí indica que no es propietario y aquí cambiamos esto otra vez a uno aplicamos guardamos cambios refrescamos la página y ahora sí es propietario bueno nos tomamos un montón de tiempo en esta tarea pero aprendimos varias varias cosas no como de forma dinámica podemos cambiar las clases de un elemento hagamos realicemos un commit que diga cambio del estado así mejor estilo para representar el estado de propio de un propietario de un propio propietario de un parqueadero listo listo subiré esos cambios al repositorio remoto y ya continuaremos en el siguiente vídeo